Ya comienza el espacio con información sobre temas jurídicos, Derecho a la Radio, con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Derecho a la Radio Derecho a la Radio. Y bueno, como en cada programa se encuentra aquí en cabina con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola Noc, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a nuestras amables audiencias. También hay que recordarles que pueden sintonizar la retransmisión el sábado a las trece horas en esta estación radio también de la Universidad de Colima, Universo noventa y cuatro punto nueve. El tema que vamos a abordar el día de hoy es justicia cívica. Así es, un tema que estamos ciertos, les gustará mucho a nuestra audiencia. Y bueno, y si estás de acuerdo, iniciamos este programa como tradicionalmente lo hacemos y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Adelante, doctor Méndez, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es justicia cívica y derechos humanos. Para los innovadores en materia de justicia cívica, reconocer garantías de carácter constitucional a quienes cometen una infracción de índole administrativa, cumpliendo con las garantías de debido proceso, salvaguarda de la integridad física y publicidad en las audiencias, no es suficiente frente al reto del Estado en la promoción de derechos humanos de carácter económico, social, cultural o ambiental, como derechos de ESCA que pueden combatir las condiciones precarias que llevan a las personas a cometer infracciones en muchos casos. En el anterior contexto, al hablar de justicia cívica, es posible identificar que ésta puede contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos ya señalados desde un enfoque proactivo, por ejemplo, al ofrecer a una persona infractora como ejercicio de derecho económico una solución alterna al arresto o a la multa, ofreciéndole la canalización a una bolsa de trabajo efectivo o, en otros casos, el ingreso a un programa de atención psicosocial para disminuir, por ejemplo, la ingesta de alcohol o alguna otra droga en un ejercicio de atención a su salud como derecho social. Así se identifican modelos de justicia cívica que operan a partir del establecimiento de medidas para garantizar otros derechos de carácter social, como proponer a los infractores reuniones de convivencia y esparcimiento atendiendo a las causas subyacentes que generan situaciones de conflicto, buscando una mejora en las relaciones de una persona infractora, incluso mediante la participación en trabajo comunitario, de mejora al medio ambiente, con lo que el infractor puede descubrir como ejercicio de su derecho al medio ambiente sano nuevas formas de esparcimiento, distintas a las que le llevaron a cometer la infracción. Otro ejemplo de justicia cívica en el que se abona al goce de derechos de carácter cultural ante la comisión de una falta administrativa, es la asistencia a museos o a salas de arte como alternativas que lleva al infractor a descubrir que la cultura en ese nivel es una forma de esparcimiento que eleva la capacidad de goce del espíritu. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara, y bueno, para quien recién sintoniza esta transmisión, les compartimos que abordamos el tema relativo a la justicia cívica. Para ello, agradecemos que nos acompañe en esta sección de entrevista al doctor Alejandro González Cusi. Él es comisionado municipal de seguridad ciudadana en Morelia, Michoacán. Bienvenido a este espacio radiofónico, doctor González Cusi. ¿Qué tal, doctor? Muy buena tarde, qué gusto saludarlos. Un saludo muy cariñoso a esa querida tierra de Colima. Muchas gracias, doctor. Y bueno, preguntarle para que podamos introducirnos en el tema ¿Qué debemos entender por justicia cívica? Bueno, la justicia cívica implica, digamos, un nuevo paradigma, pudiera decirlo en esos términos, de ver la justicia y el derecho. Si lo pudiéramos poner en términos modernos, diríamos que la justicia cívica viene a ser como el Uber o el Airbnb, un tema disruptivo absolutamente, en el tema de policía y justicia. La justicia cívica viene a ser una versión más acabada, digamos, de lo que es la justicia de barandilla, la justicia municipal, esa típica película de la barandilla de Cantinflas, un poco influenciada también, si pudiéramos verlo en esos términos, en un mix con las cortes municipales en Estados Unidos, que, digamos, en México no nos es extraña esta justicia municipal, esta justicia típica de barandilla, que tiende, ahorita lo decían muy bien en la introducción, a un tema de utilizar mecanismos o procedimientos de la justicia restaurativa. No se queda solamente en la justicia restaurativa, sino que avanza mucho más a un tema de justicia comunitaria, a una situación que busca, por un lado, resolver las problemáticas de fondo. La justicia cívica, en términos generales, en nuestro país, implica desde este punto de vista, digamos, la unión de tres grandes paradigmas que, conjuntados, pues han dado una serie de resultados aplicados a la estrategia de seguridad, que generan un verdadero mecanismo de prevención del delito. Yo les diría, por un lado, el tema de la gran reforma que tuvimos en materia de derechos humanos, también la reforma del sistema de justicia penal adversarial, y por otro lado, la reforma al segundo párrafo, el artículo 17 constitucional, que, digamos, obliga a las autoridades a resolver los conflictos por encima de las formalidades legales. Entonces, tomando como en cuenta estos tres paradigmas, pues nos da una riqueza de un panorama, digamos, que lo que busca es dar solución a una de las grandes demandas de nuestro país, y que es que haya justicia, que pasen cosas, que se desarrollen, ¿no? La gente está buscando que haya respuesta. Entonces, esta justicia aplicada a nivel municipal, que lo viéramos platicando a lo largo de la plática, pues implica el que se genere a nivel municipal una especie de un pequeño sistema de justicia penal, ¿no? Un mini sistema de justicia penal con jueces, con fiscales, con ministerios públicos, y eso se entera en general. La justicia cívica es ese mecanismo de justicia administrativa que permite la calificación de las faltas administrativas, tanto de vialidad como de orden público a nivel municipal. Ahora, doctor González, entonces, a partir de esto que usted nos refiere, ¿la justicia cívica tiene relación con los derechos humanos? Muchísima relación, yo te diría, tiene como su base el tema de derechos humanos. Fíjate que de manera curiosa, uno de los lugares donde empezó a tener como crecimiento importante este modelo, es aquí en Morelia, ya hace siete años, y curiosamente hubo una controversia constitucional que presentó la entonces Ombudsperson en contra del propio modelo, y él le reclamaba a la Corte distintas cosas, pero en principio decía que era inconstitucional el tema porque no se respetaba el principio de supremacía de ley, una serie de cuestionamientos que él hacía, y al momento de resolver la Corte, pues bueno, poníamos en la base de todo el tema, decir, oye, ¿qué más garantista puede ser que tengamos un juez a nivel municipal que esté garantizando el derecho de audiencia, que esté garantizando el derecho de presunción de inocencia, que permita que procedimentalmente se le respeten todas las garantías a los detenidos, a pesar de que son, digamos, faltas administrativas, es decir, el tema mucho más básico, y que pudiéramos contemplar, como dicen Estados Unidos, como misdemeanors o delitos menores, pues tiene una gran carga, digamos, garantista, porque tiene una vinculación muy importante. Entonces, esta trilogía, digamos, de paradigmas que hemos mencionado, por un lado el sistema de justicia penal adversarial, el tema de la reforma, gran reforma en materia de derechos humanos, y esta obligación que tienen las autoridades en términos constitucionales de resolver las problemáticas sobre los formalismos, por supuesto que es una base que lo que tiende es, en un ánimo de progresividad, ¿no?, pues desarrollar a nivel procedimental, a nivel procesal, la justicia, digamos, municipal, que es la más cercana al comportamiento cotidiano y de convivencia de los ciudadanos. Doctor, ahorita en los últimos tres minutos, antes de irnos a nuestro primer corte, ¿cuál entonces es el papel de los diversos ámbitos de gobierno, tanto confederación, estados y municipio, en este tema de la justicia cívica? Bueno, en concreto el tema de la justicia cívica no es que sea un tema o una facultad exclusiva de los municipios, sin embargo, a nivel legal y constitucional, la obligación o la facultad para aplicar los reglamentos y los bandos de policía o en gobierno quedan a cargo de los municipios, ¿no? En ese sentido, me parece que la justicia cívica nace como eso, justicia municipal, y que implica de los demás órdenes de gobierno pues la coordinación y la cooperación. Pensemos, por ejemplo, las personas que son detenidas por faltas administrativas por otros órdenes de gobierno, piénsese a nivel general por la Guardia Nacional o, en su caso, por las policías estatales, pues esa coordinación para llevar a calificar, para llevar también a dar conocimiento a estos sucesos a los jueces cívicos a nivel municipal. Colima es uno de los pocos estados que una ley de convivencia que regula, digamos, estandariza a nivel estatal la generación y operación de los juzgados cívicos. No pasa así en el resto del país. Se quedó una ley general de justicia cívica atorada en Cámara de Senadores. No ha permitido, digamos, que se estandarice. Han ido surgiendo diversas iniciativas y ese es el papel. El municipio como protagonista principal, digamos, en la implementación del modelo y el resto de los niveles de gobierno en la coordinación y la colaboración necesaria para darle vida desde el punto de vista del procedimiento. La siguiente pregunta que quisiéramos plantear de doctor González Cusi es ¿en qué caso la justicia cívica podría ser itinerante? Bueno, la justicia cívica podría ser itinerante en varios casos. Yo pensaría, por ejemplo, los temas de... Si estamos suponiendo que es una cuestión de llevar la justicia a todos los rincones de la geografía de los municipios, implica, por ejemplo, las zonas rurales, ¿no? Implica también, incluso pensando en la parte operativa, por ejemplo, en temas de alcoholímetro, en temas de algunas problemáticas vecinales o conflictos comunitarios, que implica la aplicación de mecanismos de mediación o de conciliación in situ. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el modelo nacional de policía y justicia cívica implica y contempla que la justicia cívica es itinerante, no solamente a través de los jueces, sino también a través de los procedimientos, porque contempla que los policías hagan mediación in situ, ¿no? Con la intención también de generar las capacidades y de generar un círculo virtuoso que permita legitimar su actuación. En ese sentido, yo también les diría que ya pensando en el tema itinerante, pues ya la tendencia también es a los temas virtuales, o sea, ya pensar en un tema itinerante no solamente desde el punto de vista físico, sino utilizando las nuevas tecnologías, teniendo audiencias en línea, por ejemplo, o teniendo calificaciones, principalmente en materia de tránsito, digamos, es mucho más complejo pensarlo en el tema de orden público con detenidos, pero facilitando, digamos, en ese sentido, creo que se entiende el tema itinerante, es salir al encuentro y estar presentes en aquellos lugares donde tradicionalmente no hay acceso a la justicia. Doctor, ¿y cómo se interpreta en la justicia cívica el principio de resolución de conflictos por encima de los formalismos procedimentales? Bueno, ahí es un tema que hay que decirlo también con mucha propiedad. Las facultades y atribuciones que se le otorgan a los jueces cívicos para tomar determinaciones muchas veces pueden, digamos, generar que los tradicionalistas o los ortodoxos del derecho se rasguen las vestiduras. Me parece que hay muchas funciones y atribuciones que en este sentido los jueces tienen que buscar, fíjate, por ejemplo, en qué sentido decimos que hay que resolver el conflicto por encima del formalismo, en el sentido de ir a encontrar lo que hay detrás sin violentar el principio de sujeción a la ley o de legalidad, pues privilegiar la verdad histórica, la verdad legal, por ejemplo. Este es un tema que luego cuesta mucho trabajo. Los jueces realizan una serie de intervenciones de prácticas que lo que buscan es en un sistema basado en la buena fe tratar de resolver las problemáticas en función de lo que tienen, de los datos que tienen, tratando de evitar la reincidencia ofreciendo medidas, como se decía muy bien al principio de la transmisión, medidas que impliquen salidas alternas, pero que al final del día impliquen un reconocimiento del rompimiento del orden establecido y que se generen consecuencias. En el fondo, yo quisiera decir que la conclusión del modelo de justicia cívica implica la formación de ciudadanía, a través de la conciliación de una real aplicación de la ley y al mismo tiempo la formación de las autoridades. Ahora, doctor, nos quedan cuatro minutos para cerrar ya esta entrevista. Y la pregunta que nos gustaría plantearle es la siguiente. ¿Qué tipo de sanciones puede imponer un juez cívico y bajo qué parámetros las impone? Bueno, eso varía de legislación en legislación. En términos generales, el caso de Morel es muy similar al de Colima. Implican amonestaciones, arrestos, trabajo comunitario y multa. Lo que privilegia o lo que se trata de privilegiar es el tema del trabajo comunitario para efecto de tratar de incidir en la cultura y evitar la reincidencia. De nada sirve tener arrestado a una persona 36 horas por el tema del consumo de alcohol en vía pública o manejar intoxicado si lo que buscamos es un cambio de comportamiento. Entonces, la justicia cívica está orientada a ofrecer esas soluciones a través de medidas terapéuticas y reeducativas que lo que hacen es tener incidencia directa en la conducta y en el tema cultural para efecto de evitar la reincidencia de las conductas. Nos quedan unos dos minutos antes de terminar la entrevista. Nos gustaría si es posible que nos comparta una última reflexión en torno a esta justicia cívica. Sí, con gusto. La justicia cívica hoy en México implica un reto como hemos dicho disruptivo que implica ver, sentir y ser el derecho de una manera distinta de una manera mucho más plástica mucho más flexible intención de dar respuestas y soluciones a la gente. Las instituciones formales, el derecho en México es muy encorsetado, muy rígido y lo que ha generado es que muchas veces no demos respuesta a la sociedad en las problemáticas más, digamos, cotidianas que le aquejan. Entonces, en temas de convivencia, en temas que están muy, digamos, relacionados con el día a día que pudieran parecer cosas menores que en realidad es donde se gesta el tema delincuencial a través del crecimiento de la actividad de faltas administrativas pues eso es una apuesta muy importante hoy que implica un cambio de paradigma, un cambio de cultura que implique también ir en ese sentido, ¿no? Entendida la inseguridad como un tema de incumplimiento de la ley o falta de hacer valer por parte de una autoridad de esta misma reglamentación. Entonces, en ese sentido el paradigma es ese, cómo generamos consecuencias desde las cuestiones más básicas incidiendo en la vida cotidiana que haya consecuencias, ¿no? Que si te pasas un alto hay una consecuencia que si tiras basura haya consecuencias para poder pensar en la aplicación de la norma en cosas mucho más grandes. Me parece que hoy la justicia cívica en ese sentido pues viene a ser una alternativa preventiva que ha dado resultados que en la práctica ha dejado Colima, Capital, fue un ejemplo muy interesante, fue punta de lanza en estos temas y que me parece que la apuesta tendrá que ir en materia preventiva por este rumbo. Bueno, pues agradecemos al doctor Alejandro González Cuso y recordemos el excomisionado municipal de seguridad ciudadana en Morelia, Michoacán. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y saludos hasta esa querida tierra. Muy buena tarde. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y continuando con el programa, ¿qué te parece si escuchamos la cápsula que nos preparó el doctor Francisco Barajas Palacios? Recordemos, el excoordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, que el día de hoy nos va a hablar sobre el tema de juicio de amparo. Adelante, doctor. Le escuchamos. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. En esta ocasión vamos a platicar de un tema que es sumamente importante para el sistema jurídico mexicano. En esta ocasión hablaremos de lo que es el juicio de amparo. El juicio de amparo es un instrumento de defensa de los derechos del individuo contra los dos actos de autoridad y normas que vulneran los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Excepcionalmente, también la procedencia del juicio de amparo se ha establecido bajo ciertas condiciones ilimitantes que también empieza a proceder contra actos de particulares bajo determinadas circunstancias. ¿Quién puede promover un juicio de amparo? Toda persona que ha sufrido alguna afectación en sus derechos humanos así como también en sus garantías individuales como lo son generalmente la vida, la libertad, la propiedad y la seguridad jurídica. Quizás muchos de los radioescuchas se preguntarán ¿existe un tiempo preciso para poder interponer este juicio de amparo? Efectivamente, la ley de amparo establece en alguno de sus artículos que existen diferentes términos procesales para interponer este juicio. Sin embargo, es importante precisar que el término más genérico o que comúnmente se acepta para interponer este juicio constitucional es el término de 15 días hábiles a partir de que la persona que resiente una lesión, un agravio o una conculcación a sus bienes jurídicos o derechos tiene conocimiento o reciente dicha afectación. Generalmente, el juicio de amparo se va a promover ante la justicia federal. Lo anterior quiere decir que el juicio de amparo es conocido por los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación y en una primera instancia el órgano que imparte justicia más próximo a conocer de un juicio de amparo generalmente es un juzgado de distrito el cual o los cuales se encuentran diseminados a lo largo del todo el territorio nacional en función de la estructura organización y planeación que el Consejo de la Judicatura Federal determina para la distribución de los circuitos judiciales. Quizás muchos de nuestros radioescuchas se preguntan ¿cuál es el tiempo de duración de un juicio de amparo? Bueno, sí, es importante precisar que cada juzgado de distrito que es el que se encarga de admitir conocer radicar e impulsar procesalmente este juicio tiene diferentes cargas de trabajo de forma tal que las cargas de trabajo también inciden en uno y otro sentido para que este juicio tenga un tiempo estimado de duración sin embargo la práctica generalizada ha advertido que un juicio de esta naturaleza tiende a durar aproximadamente un año en un año se tendrá sentencia definitiva dentro de este juicio tan importante en el sistema jurídico del Estado Mexicano muchas gracias agradecemos la participación del doctor Francisco Barajas Palacios él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho bueno barba antes de despedir esta transmisión es importante destacar estos dos temas tan tan relevantes no justicia cívica y juicio amparo y sobre todo escuchar particularmente el tema de justicia cívica de uno de los expertos en ese tema con reconocimiento nacional si además hay que recordar que contamos con juzgados cívicos en los principales municipios del Estado de Colima por supuesto en el Ayuntamiento de Colima que ya lo mencionaba el propio doctor también en Villa de Álvarez en la ciudad de Tecomán y en Mazanillo entonces es importante que la ciudadanía se acerquen a este nuevo modelo de justicia cívica así es barra y también conocer lo que nos decía el doctor Palacio acerca de la importancia y el procedimiento del juicio de amparo que es una de las grandes aportaciones jurídicas de nuestro país al mundo una figura de finales de la primera mitad del siglo XIX y que es producción mexicana y tan importante para la protección y tutela de los derechos humanos y bueno este tema de justicia cívica tan importante estamos ciertos que es el primer programa que tratamos este tema pero ojalá que el comité editorial de este programa pues también lo pueda retomar en alguna otra desde otra perspectiva ¿no? Sí y recordar también a las audiencias que pueden proponer temáticas que puedan ser de su interés ahora sí que de sus necesidades también cotidianas ¿no? como este propio tema de justicia cívica que atiende el cotidiano de la ciudadanía así es Bárbara bueno vamos a despedir esa transmisión en los controles agradecemos a Oscar Segura en control de transmisión en Facebook a Reina Andrada el equipo de producción José Ángel Méndez Francisco Mayoral Alejandra Garcías Julio César Llenas Ceballos pero sobre todo gracias a todas y a todos ustedes que hacen posible este programa estamos próximos a cumplir ya cuatro años al aire en este programa muchas gracias por el favor de su escucha y bueno se despiden en esta ocasión la ocasión pasada fue desde los controles ahora desde los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán buena tarde aquí termina esta emisión te esperamos la próxima semana en Universo 94.9 Derecho a la Radio una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colonia